¡Ajá! ¡Muy buenas noches, pueblo chileno! Autoridades de gobierno, políticos, dictadores vitalicios y huevadas raras. Damas de verde, de rojo, azul, amarillo y morado. Pepe Corneta, Yamilé, Yolanda Sultana, ¡chilenos todos! He querido dirigirme al país para dar cuenta de una serie de medidas que detallaré a continuación. ¿Quién se cagó? ¡La censura! ¡La censura! ¡La censura será eliminada! ¡Todo el mundo en pelotas! La que he hecho chilena, primera dama. Las tetas del río Vío, tenían pelos, sí señores. Tita peluda, con cara de prótesis, se va de la casa buscando el billete. ¡El billete! Es el ocio del pueblo, es el ocio del pueblo, es el ocio, es el ocio, es el ocio del pueblo, es el ocio, es el ocio, es el ocio del pueblo. Somos los que somos y los demás son monos. ¡Mono! Mono liso, monogamia, monóxido de carmono, la droga, la droga, la droga no entrará nunca más por nuestras fronteras, sino que por el mar. ¡Señores! Pico Loco, prensado, contaba la historia de un pulpo picado a la vena. Decía, Marimboy era traficante, pero lo pilló la veda, cayó con tres jureles en yote y una almeja en pasturria. ¡Una almeja en pasturria! Es el ocio del pueblo, es el ocio del pueblo, es el ocio, es el ocio, es el ocio del pueblo. ¡Juventud! ¡Combino con los poros! A partir de ahora, a partir de ahora, en todos los calabozos de Chile habrá... ¡Música en vivo! ¡Con cursos! ¡Peleas de mujeres en barro! Bar libre toda la noche, atendido por la gran tía Olga. ¡Calabozo Pandem! Porque sí, señores, porque somos jaguares, de los más charchas, pero puta que somos jaguares. Tenemos la bandera más hermosa del mundo, y nuestro himno es el segundo después de la marcellesa. ¡Somos los ingleses de Latinoamérica! ¡Viva los poros con riendas! ¡Viva! ¡Viva la guagua diabólica! ¡Viva! ¡Viva el perro que habla! ¡Viva! ¡Y viva la baby mam! ¡Viva! ¡Porque Chile es porno! ¡Porque Chile es porno! ¡Porque Chile es por nosotros! ¡Y para nosotros es el opio! Es el opio, es el opio, es el opio, es el opio del pueblo, es el opio, es el opio, es el opio, es el opio, es el opio del pueblo, es el opio, es el opio, es el opio, es el opio, es el opio del pueblo, es el opio del pueblo. Gracias por ver el video.